Hola amigos, mi nombre es Antonio Legorreta y estamos en el Yamaha Professional Audio Solution Center, donde encontrarás una gran variedad de soluciones para audio. Si estás buscando un altavoz para intemperie, contamos con una gran variedad de familias en Yamaha, como lo es la serie NS, AW, la BS y por qué no la BX. Todo dependiendo del tipo, en este caso de cobertura que necesites para proteger tus parlantes, puedes utilizarlo para prueba de salpicaduras de agua o si no directamente entonces a la intemperie. Estos parlantes que son de tipo pasivo los puedes entonces utilizar en una gran variedad de soluciones acordes a tu negocio u hogar. Ven a República El Salvador número 15 Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Gracias.